¿Sabes qué es el token móvil de Banpro? Es un método de seguridad que se activa desde tu app Banca Móvil Banpro y te permitirá autorizar operaciones en nuestros nuevos canales digitales de manera ágil y segura. Con el token móvil podrás Añadir beneficiarios Realizar envío único de dinero Pago de servicios ¿Sabes cómo activar token móvil? Para usarlo, solo necesitas seguir los pasos de activación de token móvil en tu celular. Uso de token móvil en transacciones generadas en Banca Web Para generar desde la nueva Banca Web una operación, haz clic en Continuar. Se solicitará al Añadir beneficiario, Realizar envío único, Pagar servicios. Se mostrará en pantalla el mensaje Hemos enviado un mensaje a su celular para confirmar la operación. ¡Atención! Para recibir la notificación Push en tu celular, deberás tener cerrada la aplicación completamente. Recibirás una notificación Push en tu celular. Haz clic en la notificación. Recuerda verificar previamente si brindaste permisos a la aplicación para recibir las notificaciones. Ingresa tu PIN de 4 dígitos. Presiona el botón Verificar. Se mostrará en pantalla el detalle de tu transacción. Presiona Confirmar o Denegar. ¡Listo! Tu transacción ha sido aprobada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!